La saga de Guitar Hero fue una de las sagas más épicas desde el 2007 al 2010 y a pesar de que Activision la recontra fregó con unas decisiones muy pero muy egocéntricas y mal planificadas pues ahora no tenemos ni rastro de lo que fue algún día solo proyectos hechos por fans pero ya tengo un video mucho más de detalle en mi canal secundario de lo que pasó con la saga pero el día de hoy nos vamos a centrar en el primer juego el cual una compañía que fabricaba hardware llamada Red Octane se contactó con otra empresa que desarrollaba juegos de ritmo para Playstation 2 para crear un simulador de guitarra y así nació el primer Guitar Hero así que el día de hoy veremos si es que este juego con el pasar de los años se sigue jugando como en su época si lo que ofreció en su momento aún sigue funcionando al día de hoy obviamente sin pedirle mucho al juego ya que fue desarrollado entre 2005 antes de empezar no se olviden de seguirme en mis redes sociales recordándole que estamos en Facebook también estamos recientemente en Twitter, en Instagram y obviamente recordándoles también de seguirme en Twitch ya que estamos en directo jugando Guitar Hero y alguno que otro juego y reaccionando a muchas weas así que pendientes y los veo por ahí también vamos a empezar con lo bueno que tiene este primer título y es que el primer Guitar Hero ofrece obviamente o bueno ofrecía en su época un gameplay que nunca se había visto al menos en occidente ya que recuerden que Konami tenía una máquina arcade llamada Guitar Freaks de donde se inspiró Red Octane para crear todo esto y pues es obvio que se va a necesitar con un gameplay bastante bastante nuevo para la época se necesitaba un tutorial y pues yo creo que en este juego particular el tutorial se explica súper súper bien yo creo que no ha existido un tutorial hasta ahora que se haya hecho para explicar también el juego básicamente si tú tienes la guitarra va a ser un poco más interactivo y lo vas a entender súper súper bien y de hecho esto actualmente va a servir a las personas que quieren entrar en este tipo de simuladores de guitarra pero pues que aún no tienen tanta idea del concepto ya que ha habido gente que igual me ha estado preguntando pues cómo juego con el naranja cómo se hace esto cómo se hace esto para qué sirve esto entonces este tutorial lo explica súper súper bien y lo van a entender de hecho explica las bases súper bien de los simuladores de este estilo así que yo recomiendo que si tú eres un novato y pues vas recién a empezar y tienes cómo probar este tutorial dentro de este juego en la playstation 2 pues que pongas este tutorial ya que te se va a hacer de mucha ayuda el juego en las dificultades más bajas es muy muy bueno para aprender obviamente si lo juegas en medio ya que hablaré de las dificultades más altas después pero para pasar este juego en medio yo lo veo muy divertido a diferencia de algunos otros títulos donde en verdad te duermes si juegas algo en dificultad baja y pues con este setlist y el motor que tiene yo creo que funciona bastante bien sobre todo si eres un novato y se te complica jugar en dificultades más altas como en Hard o en Expert aquí la pasarás muy bien jugando en medio y claro si juegas en una consola playstation y con un control de guitarra porque obviamente jugando en emulador se te va a hacer un poco frustrante por la latencia que tiene pero si tienes la guitarra y la consola y pues aún eres novato y aún no dominas un poco la dificultad de Expert o Hard pues yo te aconsejo que te consigas este juego ya que es bastante divertido pasártelo en dificultad media el setlist es uno de los puntos más fuertes que tiene este juego en mi opinión ya que a pesar de que usan covers en vez de las pistas originales estos covers son de muy buena calidad y cumplen con su cometido además de que la lista de canciones está muy bien balanceada tenemos bandas de la época como Franz Ferdinand Incobu Son 41 claro están ahí para traer a los pubertos de la época como yo que era puberto de la época pero también hay bandas clásicas como Queen Ramones Steve Ray Black Sabbath para traer obviamente a los amantes del rock en general sin importar si tiene 50 o 10 años y creo que hace muy buen trabajo ya que en ningún momento se siente esta lista de canciones aburrida o hay algo pesado de tocar y que te aburre durante toda la carrera y es bastante bastante genial pues pasarte este juego ya que la lista de canciones no se siente tan pesada obviamente también dependerá de tus gustos pero yo creo que en general no hay ninguna canción que sea pesada o aburrida de tocar este juego también marca la primera introducción a un modo carrera que veremos en juegos posteriores y a pesar de que es muy básico bueno la verdad es que si tienes un escenario donde tocas 5 canciones y luego terminas esas 5 canciones pasa otro escenario más grande con canciones más difíciles eso hasta terminar el juego y pues creo que se siente bastante entretenido a pesar de lo simple que es y claro también se nos introducen varios conceptos que los veremos en entregas posteriores como pues el hecho de que cada canción te da dinero y pues puedes ir a una tienda a comprar guitarras, personajes también algunas canciones del bonus y pues es bastante simple pero yo creo que es lo suficientemente entretenido como para que pues no votes este juego a la primera es decir que no vas a sentir un rechazo a la primera por este tipo de modo carrera estoy bastante seguro pues que se disfrutará de igual forma no será obviamente una carrera súper espectacular pues pero yo creo que para pasar el rato está bastante bien ahora si vamos con lo malo y esto es más un detalle que algo malo como tal y yo sé que el juego es del 2005 no hay que pedir algo con gráficas tan increíbles pero creo que las gráficas del juego funcionan excepto por la iluminación de los escenarios que me parece que es demasiado y si voy a ignorar las caras perturbadoras que ponen a veces los personajes pero siento que metieron mucha iluminación de colores o sea que dependiendo de los escenarios tu personaje puede tener un color azulado amarillento o anaranjado y yo creo que para el 2005 creo que pudieron haberlo hecho mucho mejor por ese lado ahora si vamos a hablar del mayor problema del juego y es que una de las principales mecánicas de un simulador de guitarra de este estilo está rota y bueno no es que esté rota es que de plano no sirve y estoy hablando de los famosos hopos bueno para quien no sepa un hopo son esas notas brillantes que tienen en la parte de arriba que básicamente se tocan sin rasguear pero debiste haber rasgueado una nota normal antes para que estos sirvan pero aquí no sirven para nada son inútiles y debes rasguear todo absolutamente todo aquí para poder pasar las canciones en dificultad hard o en experto y que de plano van a ser muy frustrantes ya que los charts de por sí no son para nada complicados es más están hasta hechos under chart creo yo pero de verdad que no sirven los hopos y pues eso hará muchísimo más difícil atinarle y hasta pueda que pierdas un buen FC por esa cuestión y de plano algunos charts van a ser casi imposibles de jugar como en canciones como Cheat on the Church o el famoso Get Ready to Rock esto hace que algunas personas disfruten más jugar este juego con un joystick que con un control de guitarra porque ahí tienes que picarle a todo igual de todas formas también algunas personas que buscan un reto extra en este tipo de juegos por lo rotísima que está esta mecánica de los hopos y pues que es jodido sacarle FC en alguna canción pues buscan pasarse este juego y no ninguna configuración en el clonero puede igualar a lo roto que está este motor pero en fin este es el juego que lo empezó todo y no creo que sea el mejor de toda la saga pero fue un buen primer intento decente que sí le faltó pulir en ciertos detalles pero a la final si no te lo tomas en serio y si no quieres hacer FC a todo lo del setlist yo creo que puedes pasarla bien sobre todo si eres novato y buscas jugarlo en medio y tienes un Playstation 2 y una guitarra para la consola pues te lo recomiendo que lo pruebes y también si te haces llamar igual un fanático de la saga yo diría que es un sí o sí que al menos le eches un vistazo a este juego al de vez en cuando claro que tampoco te estás perdiendo del mejor juego de toda la saga obviamente en fin eso ha sido todo por el video de hoy abajo en los comentarios díganme si están de acuerdo o no que tienen que agregar a esta reseña del primer Guitar Hero así que no se olviden que vamos a estar reseñando toda la saga y tampoco se olviden de dejar su like y también si no están suscritos que esperan para suscribirse ya que se vienen un montón de cositas deliciosas respecto a la saga de Guitar Hero así que eso ha sido todo nos veremos en el siguiente video adiós